Bienvenido al Deutfar Arena en Launingen. Es un gran placer presentarte hoy la última generación de tractores de la serie 7 TTV. Fabricado en Deutfarland, la fábrica de tractores más moderna de Europa, ofrece la combinación perfecta de potencia y diseño comedido, haciéndolo ideal para transporte, aplicaciones de tiro o trabajos a la toma de fuerza. La nueva serie 7 TTV cuenta con dos modelos, 7250 TTV y 7250 TTV HD, una versión reforzada especialmente diseñada para aplicaciones severas. Pero ya lo veremos más tarde. Bajo el capó del nuevo 7250 TTV se instala el fiable motor Deutem Fase 5, ahora con una mayor cifra de potencia máxima de hasta 247 caballos. Además de la potencia, también se ha visto incrementado el par motor, llegando hasta unos impresionantes 1.072 Nm. Gracias a ello, será posible mantener las revoluciones de motor más bajas en cualquier tarea, ahorrando por tanto combustible. Y esto también es válido cuando hablamos de transporte por carretera, ya que el nuevo 7250 TTV alcanza ahora los 60 km por hora a solo 1.799 revoluciones de motor. Comparado con los modelos anteriores, te sorprenderá la facilidad de manejo de la nueva serie 7 TTV. Para una conducción más suave, se ha incrementado la batalla en 50 mm. Además, ahora se instala una nueva transmisión TTV de variación continua. Algunas de sus ventajas son Una inversión de marcha más rápida Una aceleración contundente e ininterrumpida Y sobre todo, una mayor capacidad de tracción y eficiencia. Vamos a echar un vistazo a esta obra maestra de la ingeniería alemana. La nueva transmisión TTV ha sido desarrollada desde cero. La prioridad ha sido la eficiencia, la fiabilidad y una capacidad de tracción extrema. Después de decenas de miles de horas de desarrollo y pruebas, el resultado es todo un hito en cuanto a capacidad de tracción en transmisiones continuas de la industria de la maquinaria agrícola. Una transmisión TTV única e infinitamente variable. Gracias al sistema hidráulico independiente Clean Oil, se ha optimizado la cantidad de aceite necesaria para lubricar la transmisión, lo que evita pérdidas por chapoteo incrementando la eficiencia. Además, los intervalos de cambio de aceite de la caja de cambios se han incrementado hasta las 2.000 horas. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión incluye también un embrague dedicado para los cambios de sentido de avance. Adicionalmente, se incorporan dos embragues más para el cambio interno de gamas. Combinados con un sistema de engranajes planetarios y dos equipos hidrostáticos, el resultado es una transmisión hidromecánica, con división de potencia y muy eficiente. Una característica especial de la transmisión TTV es el sistema hidrostático, ya que dependiendo de la velocidad de avance, las unidades hidráulicas pueden funcionar como bomba o motor indistintamente. Esto es posible gracias a que la unidad planetaria de dos etapas trabaja coordinada con la conexión de gamas internas. Pero vamos a verlo en detalle. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión infinitamente variable TTV ofrece la característica Power Zero. Ahora, el tractor se mantiene en una parada activa después de haber seleccionado el sentido de avance, sin ninguna intervención por tu parte. Al empezar a acelerar, la primera gama será quien actúe, sin ningún cambio mecánico y siempre sin tirones. Durante la rápida aceleración del tractor, la velocidad de rotación de los embragues de gama converge hasta que se consigue una marcha perfectamente sincronizada. En este momento, la transmisión cambia a la segunda gama automáticamente. Como el cambio de gama se realiza en una fracción de segundo, el conductor ni siquiera lo percibe. Con la segunda gama conectada, el esquema de transmisión de potencia cambia por completo. La misión de las unidades hidráulicas se intercambia. El motor hidráulico trabaja ahora como bomba. Y viceversa. Esto es gracias a la unidad planetaria multietapa, que no solo divide el flujo de potencia en una parte mecánica y otra hidráulica, sino que vuelve a combinar ambos posteriormente. Gracias a este innovador diseño, la nueva transmisión continua TTV ofrece la mejor combinación tecnológica de su categoría, proporcionando una manera de trabajar más capaz, cómoda y eficiente. Para obtener la máxima capacidad de tracción con una mínima compactación del suelo, hemos desarrollado la nueva serie 7 TTV con ruedas de mayor diámetro. Como en la nueva serie 8 TTV, alcanza los 2,05 metros. Y para ofrecer una carga útil de hasta 6 toneladas, la masa máxima autorizada del tractor se ha incrementado hasta las 15,5 toneladas. Para mejorar la tracción, la comodidad y la seguridad, se incluye de serie la suspensión inteligente del eje delantero y los discos de freno en seco, dependiendo de la velocidad máxima. Gracias a las ruedas delanteras 665R30 y al nuevo diseño del puente delantero, el radio de giro se ha reducido en casi 2 metros. Con un radio de solo 5,95 metros, la nueva serie 7 TTV es mucho más maniobrable y te permitirá reducir los cabeceros al mínimo. El capó de la nueva serie 7 TTV no solo cuenta con funciones de iluminación, sino que presenta un diseño más en pendiente. Además, la posición de la cabina se ha elevado para poder asegurar una visibilidad frontal todavía mejor. También está disponible la toma de fuerza delantera Dual Speed para completar el elevador frontal de la serie 7 TTV. Esto te permite utilizar dos velocidades que, combinadas con los modos eco traseros, conseguirán la máxima eficiencia en cualquier condición. Gracias al nuevo sistema hidráulico Clean Oil, la cantidad de aceite que puede extraerse del tractor se ha duplicado en comparación con su predecesor, alcanzando unos impresionantes 90 litros. Y para optimizar su uso, el aceite hidráulico solo necesita cambiarse cada 2.000 horas. Vamos a echar un vistazo a la toma de fuerza, el sistema hidráulico y el elevador trasero. La capacidad de elevación se mantiene en 10 toneladas, mientras que se añade una posición de transporte para los brazos inferiores. Además, hemos cumplido con tu petición de una mayor capacidad de la bomba. Al igual que la serie 8 TTV, podemos instalar de opción una bomba de 210 litros minuto, con un sensor de carga. Para una mayor versatilidad, puedes instalar hasta 8 distribuidores hidráulicos, 5 de ellos en la parte trasera. Y la toma de fuerza trasera de conexión electrónica y 3 velocidades tiene ahora una posición neutral para que sea más cómodo enganchar aperos. Por supuesto, la nueva serie 7 TTV equipa también la última generación de Isobus. Gracias a que Deutfar es miembro de la asociación AEF, garantizamos una compatibilidad total con cualquier apero certificado Isobus. Puedes encontrar más información sobre Isobus en deutfar.com. Si estás buscando un tractor potente para el uso de pala cargadora, la nueva serie 7 TTV es ideal para ti. Por primera vez, ofrecemos la preinstalación para cargador frontal totalmente integrada en esta categoría de tractor. Esto hace que se combine a la perfección el tractor con la pala Profiline FZ80.1. Con una altura de elevación de más de 4,5 metros y una fuerza de empuje de 3.750 dk-newtons, te maravillarás de la potencia y el rendimiento. Ciclos de carga más rápidos combinados con la máxima comodidad gracias al sistema hidráulico de 210 litros minuto, la dirección rápida adaptable Easy Steer y el inversor de intensidad regulable. Veamos ahora el interior de la cabina Maxi Vision. Igual que en la serie 8 TTV, hemos hecho la cabina de la nueva serie 7 TTV aún más estética y ergonómica. La posición de la suspensión neumática se ha mejorado para una mayor comodidad. El asiento de cuero Max Dynamic ofrece ahora, además del sistema de climatización, un giro de 23 grados. Además del soporte para monitores, hemos incorporado dos tomas USB para mantener tus dispositivos móviles en marcha todo el día. Y el sistema de aire acondicionado cuenta con dos salidas más y un sistema de filtrado mejorado, lo que incrementa el volumen de aire y disminuye el ruido. Gracias a las últimas tecnologías de posicionamiento y telemetría, puedes conseguir la máxima eficiencia y precisión incluso en los días más largos. La nueva antena SR20 asegura un posicionamiento fiable y preciso gracias a la recepción de numerosas constelaciones de satélites, incluyendo el nuevo sistema europeo Galileo. Además, el nuevo modem siempre se conecta a la red móvil con mejor cobertura. También es compatible con la tecnología LTE para una recepción más estable. Y para una comodidad de manejo total, la función Auto-Turn permitirá realizar automáticamente los giros en cabeceras sin intervención del usuario. Veamos más de cerca el interior de la cabina MaxiVision. El iMonitor 3 es tu centro de control y puede combinar diferentes funciones como el sistema de guiado o la gestión del tractor. Se pueden mostrar hasta cuatro cámaras. La gestión del sistema de control de presión opcional también se integra en el iMonitor. Y para mejor visibilidad y facilidad de uso, sigue la posición del reposabrazos. Además, si quieres un manejo diferente, puedes optar por el mando MMI con tres botones programables. La interfaz del iMonitor se ha renovado y se han añadido tres zonas individuales en el área de transmisión. Como el iMonitor puede mostrar diferentes funciones simultáneamente, existe la posibilidad de expandir la pantalla. Con Xtend se puede conectar una tableta al iMonitor para mostrar el guiado o la pantalla de iSobus. Como la tableta se conecta al iMonitor de forma inalámbrica, puedes trabajar con ella desde el exterior para ajustar el apero cerca de él. Aún sin utilizar Xtend, el apero iSobus se puede mostrar en el iMonitor. Existe una gran variedad de funciones estandarizadas disponibles, como la asignación de funciones AUX-N a diferentes botones del tractor o al procesamiento de mapas de aplicación. Con el control de secciones, se pueden controlar hasta 200 secciones de manera automática y junto con el proceso específico de datos, como mapas de aplicación, puedes ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Para hacer el trabajo del día a día aún más fácil, la nueva Serie 7 TTV es compatible con TIM. TIM permite la comunicación entre tractor y apero en ambas direcciones. El resultado, el apero controla automáticamente ciertas funciones del tractor. Así, el conjunto se puede utilizar de manera óptima. TIM aumenta la eficiencia y la calidad del trabajo mientras el conductor se relaja. Como el acceso a los datos de interés es cada día más importante, la nueva Serie 7 TTV incluye un paquete de datos de serie. Sin coste adicional el primer año, ofrece licencia de uso de SDF Fleet Management. Gracias a ello, puedes recibir los datos de cada máquina en tiempo real, pudiendo así analizar y monitorizar el tractor para optimizar su labor. También se incluye el acceso remoto para obtener la asistencia inmediata de la concesión si fuera preciso. Si lo que necesitas es intercambiar datos entre diferentes dispositivos, como iMonitor, sistemas de gestión agrícola u otros programas, Agrirouter es la herramienta perfecta para ti. Esta plataforma envía los datos de manera fiable desde el iMonitor a cualquier otro dispositivo. Esto simplifica tus procesos, reduce el tiempo invertido y mejora la eficiencia dejando más tiempo para las cosas que realmente importan. Para facilitar aún más tu trabajo, el desarrollo de la nueva Serie 7 TTV se ha enfocado en buscar una mayor funcionalidad y un menor gasto de mantenimiento. Para asegurarnos que sobrevives a los días más largos de trabajo, ahora el depósito admite hasta 505 litros de combustible y con la toma de aire comprimido integrada es posible limpiar los radiadores y la cabina. Además, la pistola y el latiguillo pueden guardarse en la caja de herramientas adicional ubicada sobre el depósito. El filtro del aire situado bajo el capó cuenta con un sistema de prelimpieza automático. Detrás se ubica un eficiente paquete de radiadores de aluminio que puede desplegarse con una sola palanca. El nivel de líquido refrigerante se puede comprobar sin problemas desde el lado derecho. Además de ampliar a 2000 horas el intervalo de mantenimiento de hidráulico y transmisión, hemos incrementado también el de aceite de motor hasta las 1000 horas. Gracias a esto, los tiempos y el coste de mantenimiento se reducen. Es más, hemos mejorado la ubicación de las mirillas de nivel de aceite para que la rutina diaria de mantenimiento sea aún más rápida. No solo será fácil comprobar el nivel de transmisión y toma de fuerza frontal, sino también el del sistema hidráulico Clean Oil. Debajo de la segunda caja de herramientas está la batería, mejor protegida ahora detrás del panel. Para tu comodidad, hemos integrado un acceso al polo positivo. Y para verificar los fusibles, puedes usar la función de prueba de la placa base en la cabina. En la parte trasera, las conexiones se han ubicado más bajas para que puedas acceder a ellas con facilidad y enganchar los aperos fácilmente. Si utilizas el enganche K80, te beneficiarás de una barra de tiro con 4 toneladas de carga vertical incluso a 60 km por hora. Dependiendo de tus necesidades, la nueva Serie 7 TTV puede equiparse con freno remolque hidráulico. Neumático o la combinación de ambos. El freno hidráulico ofrece la función Dual Mode, que te permite conectar remolques nuevos y antiguos. Además, el sistema neumático incluye ahora un sistema patentado de gestión avanzada de la frenada, ATBM. Para reducir el tiempo de respuesta, el sistema ATBM aplica presión según detecta señal. Durante la frenada, optimiza el rendimiento de la frenada del remolque. Esto reduce la distancia de detención e incrementa la estabilidad, para mayor seguridad y comodidad del conductor. Vamos de nuevo dentro de la cabina Maxi Vision. La nueva Radio DAP Plus cuenta con manos libres. El Infocenter Pro te permite acceder a las últimas llamadas, mientras que puedes escuchar tu música favorita a través de la conexión Bluetooth. También apreciarás la nueva función del acelerador de mano, que permite ajustar el régimen mínimo de motor, mientras ajustas un máximo con el Dial Eco Power. Para mayor seguridad en transporte, la nueva Serie 7 TTV ofrece un freno motor. Al activarlo, se conecta el ventilador a máxima potencia, para mejorar el efecto de frenado. Una mejora importante en cuanto a seguridad y confort, y no solo en zonas de montaña. Los 23 focos LED generan una potencia lumínica de 50.000 lumen, haciendo que puedas concentrarte completamente incluso de noche. Y gracias a la función de apagado retardado, puedes alejarte del aparcamiento con seguridad. Como puedes ver, la nueva Serie 7 TTV es un auténtico todoterreno que ofrece la última tecnología del mercado a agricultores profesionales y contratistas. Como mencioné al principio, también está en versión HD para condiciones extremas. El nuevo 7250 TTV HD te ofrece una masa máxima admisible de 16 toneladas y una capacidad de elevación de 11,1 toneladas detrás. Si haces trabajos pesados con pala, también te beneficiarás del eje delantero reforzado. Y las ruedas más grandes delante proporcionan aún más capacidad de tracción. En definitiva, con la Serie 7 TTV siempre tendrás un socio potente y fiable a tu lado, que te ofrece la máxima maniobrabilidad y una relación peso-potencia perfecta en el caso del 7250 TTV o una mayor capacidad de elevación y carga, hablando del 7250 TTV HD. Fabricados en Deutfarr Land en Launingen, Alemania, ambos combinan perfectamente un rendimiento soberbio con la calidad y la tecnología de la ingeniería alemana. Para más información, visita deutfarr.com y contacta con tu concesionario Deutfarr más cercano para saber más o concertar una prueba. La nueva Serie 7 TTV, creada para ir un paso por delante de los demás. ¡Suscríbete al canal!